Tiempo atrás, hace poco, cómo se lanzó la ultraizquierda en Colombia, de alguna forma, para calentar las calles, todas esas organizaciones que la mueve la ultraizquierda y movimientos cercanos a Soros, que es muy parecido, por ejemplo, a las revoluciones que se vivieron en Ucrania, que luego cambiaron el gobierno, o las revoluciones que es que, o lo que pasó en Estados Unidos con los negros son lo que importa, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, y es que el Grupo Primera Línea ha recibido financiamiento externo. El Grupo Primera Línea es el protagonista principal de todos los desastres que ocurrieron en Colombia, que acabaron con una buena parte de la propiedad pública, y que buscaban no solamente deslegitimar al gobierno del presidente Iván Duque, sino acabar con las instituciones, y este fenómeno se parece muchísimo a lo que ocurrió en Chile, a lo que ocurrió en Ucrania, y en muchos otros países donde las manos de Soros y de este grupo de globalistas interesados en cambiar a los estados-nación están presentes. Lamentablemente, en Colombia estos grupos han avanzado muchísimo. Pero, como te digo, lo optimista del asunto es que hay muchos colombianos que están al tanto de lo que está ocurriendo, porque se han informado sobre esas infiltraciones, así como también la misma estructura del gobierno, que una mitad está infiltrada por soristas, globalistas, etcétera, pero hay otros que son nacionalistas y quieren que en Colombia se mantenga la libertad y la democracia sin intervención extranjera.